Hola mis amores, buenos días, hoy es miércoles 2 de septiembre del 2020 y vamos a empezar con nuestra materia de español. ¿Se cansaron recortando? Para formar los nombres, ¿no? Bueno, qué bueno. Ok, entonces vamos a seguir con nuestra clase, pero antes vamos con nuestras palabras, ¿sí? Yo me acerco para que las puedan ver. Como dice, foca, ballena, delfín, tiburón y pulpo. Ahora ustedes solitos. Ok, bueno. Vamos a ver. Hoy les tengo una lectura y la vamos a leer entre todos. Nos vamos a la página número 11. ¿Sí? Ok, empezamos. Dice, una mañana salieron a jugar. ¿Quién salió a jugar? ¿Cómo dice aquí? ¿Quién salió a jugar? Una mañana salieron a jugar. ¿Quién más salió a jugar? ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. ¿Y llegó? ¿Quién creen que llegó? A ver. ¿Quién creen que llegó? ¿Cómo dice? Muy bien. Muy bien. Ahora, yo se los voy a leer todo. Dice, una mañana salieron a jugar. Focca, ballena, delfín, tiburón. Llegó el pulpo y los quiso abrazar con sus ocho brazos. Tremendo apretón. ¿Vieron? Que ya solitos ya me pudieron leer. ¿Sí? Ustedes en casa, pónganse a leerlo y ya saben cuáles son las palabras. Las rojas son las que ya nos estamos aprendiendo. Son nuestras palabras de la semana. Ok, mis amores. Ahorita continuamos. Aquí, en donde están nuestras hojitas, recuerden que ya cortamos las de las letras. Aquí dice palabras de la semana uno. Y viene, ballena, delfín, foca, pujú, tiburón. Me las van a recortar. Me las van a recortar. Y en su cuadernito de español, poniéndome la fecha, me las van a pegar. Por ejemplo, van a escribir, a pegar, perdón, la palabra foca. ¿Sí? Y aquí me ponen su imagen. Me dibujan una foca. O si pueden conseguir de la revista, me la ponen en su cuadernito. Foca. Ponemos la otra palabra. Me dice ballena. Lo mismo. Una imagen de la ballena. La otra que recorté. Delfín. Lo mismo. Busco una imagen. y lo coloco abajo del delfín. Ya recorté el tiburón. Lo pego abajo. Igual. Subo imagen. Y la última, el pulpo. Y ponemos la imagen. Esto es en nuestro cuaderno de español. Muy bien, mis amores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo, de tarea, les voy a dejar un, este, crucigrama. Pero traten de ya no ver ni de copiarse, sino de acordarse cómo se escriben mi guión y crucigrama. Que les voy a mandar, por claro, me voy a mandar la imagen. Ustedes me van a escribir las palabras. Yo les voy a poner el dibujito de los cuadritos para que ustedes me pongan el nombre. ¿Entendido? Ok. Vamos a darle nuestro último repaso a las palabras. ¿Cómo dice? Pulpo. Tiburón. Delfín. Ballena. Foca. ¿Lo hacemos más rápido? A ver. Pulpo. Tiburón. Delfín. Ballena. Y foca. Más rápido. Vamos, ahora. Foca. Pulpo. Tiburón. Delfín. Y ballena. Muy bien. Ok, mis amores. Bueno. Entonces, ¿qué damos de que les voy a mandar yo la imagen? Ustedes me la van a escribir. Y no se les olvide recortar que las palabras están ahí. Me las van a poner. Y me ponen la imagen. La imagen. El nombre. La imagen. ¿Sí? Entonces, esto es en el cuaderno. Y lo otro, pues, es ahí en la computadora que yo les voy a mandar. Como se llama, ustedes me van a escribir los nombres de los animalitos que estamos viendo. ¿Y qué creen? Nos vamos a tratar de aprender porque después vienen otras cinco palabritas más para tratar de ubicar estas y que se los queden. Vamos a practicarlas. Ok, mis amores. Nos vemos al ratito en nuestra clase de matemáticas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!